Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, te cuento lo que tiene la roticería de Unicop para hoy. Guiso a 5.200, arroz con pollo 3.100, capeletis 3.200, pechuga a la florentina 4.400, bifes a la portuguesa 5.400, mondongo a la española 5.990, chorizo de cerdo 4.400 y vacío 6.350, también podés conseguir pollo a la parrilla, esto es la sucursal del barrio Bicentenario. Mientras tanto, que plantea para la casa central, guiso a 5.200, pechuga a la mediterránea 4.400, pollo a la mostaza 4.400, oso buco braseado 4.500, chuletas de cerdo 5.300, sándwich de lomo 7.200, milanesa napolitana, chorizo de cerdo vacío, filet de merluza peseto con salsa y colita de cuadril, también los podés conseguir en la jornada de hoy en la roticería de Unicop. Que además, insisto, te podés comunicar telefónicamente, como lo hacen muchos vecinos, al 0800-333-5897, ahí tenés delivery sin cargo. Por lo tanto, si querés encargarlo, podés hacer en los dos negocios. En cambio, si querés que te lo lleven a domicilio, tenés que hacerlo únicamente para la casa central. Que hoy tiene además Unicop un 15% en roticería, así que a los precios que te dije, restale un 15%. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda, Unicop.